Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes, octubre, es la amistad y el tema que corresponde hoy es un tema que habíamos visto antes, pero vamos a retomarlo. Es el agua y también, en este caso, vamos a ver qué hacemos con ella y cómo la contaminamos. También, cómo resolver esa contaminación que nosotros le hacemos al agua. Todos sabemos que el agua es un líquido que necesitamos, por ejemplo, hay varios tipos de agua, la potable, la que no se puede consumir y la contaminada. Vamos, la potable es esta agua que tomamos día a día y que hace salud a nuestro cuerpo. Esta agua, pues, es limpiada anteriormente antes de que sea potable. Quiere decir que antes no es potable y entonces la limpian, pero la limpian especialmente porque hay agua contaminada que igual es inconsumible, pero esta a veces la limpian y no se puede tomar, así que limpian especialmente esta agua intomable para que sea potable y de esta forma la podamos consumir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que limpian el agua de dos maneras diferentes. Entonces, esta agua contaminada, la segunda forma para limpiarla, pues, sería, pues, esta agua se dispersa a varios sitios, pero no la podemos consumir. Quiere decir, ¿para qué se utilizaría esta agua entonces? Pues para devolverse a los ríos o lugares que tengan agua. Sin embargo, también puede utilizarse para sistemas de regadío, entre otras. Estos sistemas de regadío, pues, también nos van a beneficiar a nosotros, por lo cual, el agua limpia sabemos que nos va a beneficiar. Pero vamos, ¿cómo contaminamos el agua? El agua, pues, es algo que todos conocemos y entonces, ¿cómo se contamina? Bueno, puede ser con la basura que se deja tirada. ¿Sabías que aunque dejes basura en la calle, puede llegar al agua? ¿Cómo es posible esto? Pues bueno, esta agua cuando llueve, pues, arrastra la basura y puede que la arrastre a un alcantarillado y después esta basura llegue al mar, al río y entonces de esta forma se pueda contaminar. Pero la basura no es lo único que lo contamina. También la extracción de petróleo. Cuando éste se saca, no se saca por completo. Sabemos que el petróleo se saca del agua. Y entonces, ¿por qué la contamina? Pues como no se saca por completo, algunas partículas del petróleo, pues, se desprenden y se mezclan con las que están en el agua. Y éstas, al mezclarse, pueden generar contaminación. Y entonces, ¿cómo la podemos limpiar o evitar contaminar? Lo que nosotros podemos hacer, pues, hasta ahora, es evitar contaminarla. Ya sabes cómo. Evitar tirar basura. Podemos tirarlas en botes de basura o de reciclado que estén por ahí. Claro, mientras la basura que tires sea reciclable, la puedes tirar al bote del reciclado. Entonces, ¿cómo se limpia esta agua? Pues, se lleva a plantas purificadoras de agua. Éstas lo que hacen es separar las bacterias y la basura del agua para que el agua sea reciclada y esta basura amontonada y quizás no le encuentren un uso. Pero si encuentran un uso para la basura, pues, obviamente, ésta sería reciclable y se pudiera reutilizar. Y entonces, esta agua, como ya dije, se devuelve a los ríos y a los campos de agricultión y también otras actividades. Entonces, te veo en la próxima Acción con Valor.